Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Rafael Suárez y aquí en Rafa Suárez Drone van a aprender todo acerca de actualidad de drones, noticias y como en el caso muy especial de hoy, vamos a tocar un tema que resulta de bastante importancia respecto a todo lo que ocurre en nuestro mundo. Hoy vamos a hablar acerca de crímenes cometidos por pilotos. La historia es la siguiente, unos oficiales de policía de la ciudad de Los Ángeles solicitaron a medianoche apoyo aéreo porque estaban investigando un robo en una farmacia, era alrededor de las 12 y 35 de la madrugada. Se solicita el apoyo aéreo y un helicóptero llega a la zona porque están buscando a los ladrones. El caso es que cuando el helicóptero llega, esta persona, el señor Hernández, Andrew Hernández, ese es su nombre, escucha el helicóptero y saca su drone de manera muy responsable. Luego el piloto, a pesar de que no logra esquivar el drone, impacta, siente que impacta contra él y pues debe realizar un aterrizaje de emergencia. Luego de que se realiza el aterrizaje de emergencia personal en tierra, ubica el drone y lo agarra. Realizan investigaciones, a pesar de que no encuentran marcas en el drone de serial, de nombres, de a quién pertenece, realizan investigaciones con la tarjeta de memoria, con las fotos que había dentro del drone y encuentran unas fotos de un individuo, que obviamente era Andrew Hernández, parado al lado de un vehículo. A través de la placa del vehículo logran precisar que es el vehículo de Andrew Hernández y ahí llegan y lo investigan. En este momento ya tiene juicio abierto esta persona. De ser declarado culpable, le pueden colocar una multa y puede estar preso hasta por 10 años. Así de fuertes son las normas y así es como nosotros tenemos que prepararnos para no cometer esta clase de imprudencias que nos pueden llevar a perder nuestra libertad o a pagar grandes sumas de dinero como multas. Pero ojo, ese no es el único caso que existe abierto acerca de crímenes cometidos con drones en este momento. El Departamento de Justicia en este momento tiene dos investigaciones abiertas contra pilotos en Oregon que volaron violando las normativas. Y en Miami, Florida, hay un caso abierto contra un piloto que voló en contra de restricciones durante la transmisión del Super Bowl. Entonces, recordemos, no es solamente el sentido común, sino que tú no sabes qué daño puedes hacer con tu dron. Tú no sabes si puedes impactar contra ese helicóptero y ese helicóptero puede caer contra, incluso en el sitio donde tú mismo estás. Señores, hay que volar seguro y hay que volar haciendo uso de todo el sentido común y respetando las normas. Las normas están para proteger a los demás, pero al mismo tiempo para protegernos a nosotros. Para más información, suscríbete a este canal, sigue viendo donde vas a tener más información acerca de noticias del mundo de los drones.